y bien amigos pues miren les voy a mostrar lo de bola de esta encuesta que está para ver cuál es la colección que a nosotros nos gusta solamente aquí nos pregunta tu género la edad hay que ponerla aquí estamos y nos va a preguntar de qué país somos vamos a ponerle que somos de coahuila porque si somos de coahuila cuál de estos productos conoces los conocemos los dos el bola sorpresa y el switch y con qué frecuencia vamos a ponerle a diario porque pues abrimos bola la semana 18 pues es diario hace cuánto compraste es por última vez el bola bueno a una semana o menos de las siguientes opciones cuál consideras que describe mejor abuela yo le voy a poner que es para todo el mundo cuál de estos atributos es más importante para ti al momento de comprar wall wall a sorpresa cuál es lo más importante yo le voy a poner el juguete atractivo porque es por lo que nos basamos nosotros los coleccionistas y luego acá viene por el contrario de estos atributos es para ti menos importante al momento de comprar bola el menos importante yo pienso que la marca sea cool porque el sabor si quiero que sea delicioso también que tenga la cantidad de relleno adecuado el menos importante para mí que la marca sea cool y luego viene qué tantas ganas te dan de comprarte o que te compren bola sorpresa vamos a ponerle muchísimas ganas de la siguiente lista cuál 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 o cuáles dirías que describe mejor abuela yo pienso que es este el de sorpresa diversión pues te da energía al comer uno también calidad emoción curiosidad todos esos también genial muy bien la siguiente pregunta ahora nos van a mostrar unos look y vamos a observar con atención porque luego nos van a preguntar para conocer la opinión de cada uno de ellos muy bien y viene mostrando este el de los villanos yo no conozco mucho sobre los villanos pero chequen aquí este el de los villanos que es una serie animada de un mexicano que es alan y turiel que se estrenó en el dos mil diecisiete viendo personajes miren estos son los personajes de los villanos ya uno decide ahí si quieren poner villanos o no yo no conozco tanto de esta serie animada también hay algo de vídeos de de estos villanos de estos villanos de la serie bien aquí están estos muy bien esto es de los villanos y luego viene planta contra zombies 2 la mayoría conoce de plantas contra zombies 2 aquí vemos imágenes mira nos vamos a llenar en caso que sea que bola de puras plantas y zombies estaría bien que si saca esta colección lo que es bola que vendan un tablero aparte o algo para acomodar las plantas hay los zombies poder hacer algo creativo nada más que nos llenaríamos de muchas plantas zombies que es lo que es de esta licencia de plantas contra zombies 2 muy bien continuamos la siguiente pregunta que viene siendo bueno para observar pokemon pues que no conoce a pokemon miren todo esto es de imágenes de pikachu hay bastantes pokemones que es a mí se me hace que sería muy extensa la colección ya tiene muchos años esta serie animada de pokemon ha hecho películas y miren nos llenaríamos de bastantes de bastantes figuras yo pienso que sería una extensa también colección de los de pokemon que la mayoría conoce y luego este del de subway surfers este si lo llegué a jugar un rato ahí en lo que viene siendo en el celular en un celular y miren esto es lo que viene solamente algunas imágenes de este chico y con la cachucha de una chica esta no sé sinceramente yo la descartaría no sé qué tanto pondría serían varios chicos vamos a ver de vídeos miren los vídeos hay donde van en los vagones y van saltando no sé no me interesa mucho esta serie a la mejor algunos sí pero pues hay que ver hay que ver quienes votan también por esta y la siguiente es esta de rick y martin esta serie que pues es más para adolescentes y adultos de hecho miren aquí está rick y martin una serie de televisión estadounidense para adultos no creo que vaya a meter vual a esto pero pues quien sabe a algunos les puede agradar aquí estamos viendo el abuelo y el nieto donde andan no sé qué sacarían aquí tantas imágenes no pienso que vaya a sacar esta pero quién sabe a lo mejor sacan algunas cosas miren aquí estamos viendo si se fijan son los mismos el abuelo y el nieto los que están ahí solamente a lo mejor pues van a sacar a la mamá al papá pero no creo no creo que saquen de esto pero bueno y aparte pues es más para audiencia adulta aquí vamos a ordenar de las que mejor conocemos o te sientes más familiarizado que al que el menos conoces muy bien arriba así como está lo voy a dejar es pokémon plantas contra zombies este si lo voy a bajar villanos también lo voy a bajar este porque yo no conozco nada de villanos y no sabía que era de un mexicano esta serie animada así como está así la dejaré vamos a la siguiente aquí vamos a ordenar el que más te gusta al que menos me gustaría voy a poner pokémon este si va a ir arriba planta contas contra zombies el que menos me gusta este de subway surfers villanos se ve padre las imágenes en se ve pero yo no conozco mucho de esta serie los que conocen probablemente si van a querer esta ricky morty lo voy a poner arriba de ricky morty si conozco pero no sé qué tanto podría sacar bola de ricky morty de estos pienso que si sacaría un buen así lo voy a dejar ustedes también me dejan en los comentarios verdad como cuál dejarían más y aquí vamos a seleccionar si crees que es para todos o solo para niños pequeños o para chavos más grandes planta contra zombies le voy a poner que es para todos este el de subway también para todos villanos creo que es más infantil yo no la conozco pero creo que es para infantil o bueno la voy a dejar para todos porque sinceramente no sé ricky morty esta si es para chavos más grandes esta serie y lo de pokémon pues para todos próxima pregunta vamos a seleccionar si crees que es para todos solo para niños o niñas creo que todo esto puede ser para ambos aquí no hay que nada más es para niños o nada más para niñas es para todos vamos a pasar a la siguiente aquí esto nos está diciendo cuál está más de moda al que crees que ya pasó de moda miren pokémon podríamos dejar que ya pasó de moda pero no pokémon sigue haciendo películas sacando cartas ese todavía sigue adelante este de subway surf pienso que no ricky morty anda también arriba así es como yo pienso que es de lo que más escuchan y así lo voy a dejar la próxima pregunta el que más crees que tiene la onda de bola y que estaría cool que aparezca en bola sorpresa al que menos tiene la onda yo estoy entre pokémon y plantas así pienso yo que estos dos son los que más que puedan salir en bola este de ricky morty no porque es para todos no creo que van a andar ahí los más pequeños comprando y luego les llame la atención ver la serie y es para adultos villanos también se va arriba vamos por la próxima pregunta aquí ahora hay que imaginar que estás en la tienda opuesto donde normalmente comprarás o compran bola sorpresa ordena los looks del que se te antoje más comprar al que menos pokémon plantas este va para arriba así me gustaría este ponerlo más arriba pero hay que poner este ricky morty en acá porque no va a ser para todos y no creo que lo voy a sacar aunque a ver si no me sorprende la próxima pregunta que otros looks te gustaría ver en bola sorpresa podemos poner nintendo podemos poner también spider-man o podemos poner lo que viene siendo marvel estaría genial marvel dc donde batman superman también podríamos poner lo que viene siendo dragon ball bueno hay tantas y ya le damos aquí y listo pues así es como así miren hay que el que más conozco así hay que irlos poniendo aquí yo nomás las quise poner por mientras acá miren así es como hay que ir poniendo esto así es como lo dejaríamos nosotros y así hay que ir arrastrando ya veremos si bola nos hace caso o no nos hace caso y listo ahí se va te agradecen por las preguntas y a ver qué pasa pues bueno ya ustedes me dejan en los comentarios cuál es la que les va a gustar más si van a ser lo de los villanos aquí está si va a ser lo de pokémon van a salir todo es de esto planta contra zombies rick y martin y su way surfers yo me voy a quedar con pokémon y ahí me dejas en los comentarios cuál es la que quieres que se quede para volar la nueva que va a salir pues bien amigos nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego 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 Gracias por ver el video.